30 curiosidades de Joel y Delea Y también agradecerles por todo el apoyo que le han dado a este primer capítulo Y bueno, yo soy Antoni J. Serna y sin más, comencemos Número 1 El nombre del niño es Joel y el de su compañero es Diego Leñán Alvarado Más conocidos como Joel y Delea Número 2 Joel nació en febrero del 2014 y actualmente tiene 8 años Con toda una carrera por delante Y Delea nació en Ayacucho en abril de 1998 Y actualmente tiene 24 años Número 3 Son de nacionalidad peruana Número 4 Ellos están eternamente agradecidos con sus fans Eternamente agradecidos porque gracias a ellos que somos nosotros Nos hacemos más conocidos, nos escuchan más personas Llegamos a más personas y estamos súper agradecidos y siempre vamos a estar agradecidos con cada persona que nos apoya tanto compartiendo, escuchándonos Número 5 Delea es ayacuchano pero por buscar más oportunidades sus familiares se fueron a vivir a Ica cuando él tenía apenas 11 años de edad y en ese entonces Joel aún no había nacido y es en esta ciudad donde radican hasta el día de hoy Número 6 Muchos se preguntan si ellos son amigos, hermanos o incluso hubo teorías de los fans de que eran padre e hijo Pero la verdad es que ellos se consideran hermanos porque han crecido juntos pero que en realidad son primos Y que Delea vive con sus tíos desde su llegada a Ica y que sus primos lo consideran como el hermano mayor y de igual forma él considera a sus primos como sus hermanitos pequeños En sí somos primos, padres de mi hermano, o sea de Joel, a mí me criaron desde digamos que desde que nací Pues sí, vivo aquí, como te digo ya es como son mis hermanos ya pues porque crecí con ellos Ah sí, de hecho Normalmente nosotros hemos dicho hasta en TikTok que somos, yo sé, papá y él es el hijo, otros dicen hermanos Sí, sí, también he visto, sí, que es tu hijo y no sé qué pues yo decía Pero en qué edad tuvo a su hijo como para que estén ahí Número 7 La nueva enfermedad y el tiempo de cuarentena fue favorable para ellos porque le dedicaron más tiempo a la música y a sus proyectos Número 8 Ellos empezaron en la música desde que eran unos niños Número 9 Joel cantaba desde muy pequeñito géneros como la cumbia y se aprendía muy rápido las letras de cada canción que escuchaba en la radio Pero antes de eso él ya cantaba, o sea ya escuchaba canciones desde pequeñito Que escuchaba cumbias, canciones así, salían las radios y como que se le aprendía muy rápido las letras y cantaba así como si nada Y entonces di cuenta que también le gustaba la música Y a los 8 años DLA quiso incluirlo en la música y la primera canción que sacaron fue En que fallé Que hice mal si yo te amé Y que de inmediato fue todo un éxito Número 10 DLA escuchaba cantar a su padre canciones de los Ronish y también le hacía cantar Y con este antecedente él quiso meterse al mundo de la música y descubrió que le gustaba rapear Número 11 Ellos se sienten agradecidos con sus familiares e incluso cuentan que su padre en un inicio les acompañaba al estudio Pero sus tíos eran los que no estaban tan conformes porque tenían la duda de que el camino que estaban tomando no era algo serio Pero el tiempo les dio la razón a este dúo y hoy por hoy se sienten apoyados por sus familiares Número 12 Ellos conocen de muy cerca a Elías Ayaviri y Yarit Pero cuentan que aún no tienen un proyecto juntos Pero que tampoco descartan sacar alguna canción en algún momento Número 13 Tras mencionado lo anterior Ellos compartieron escenario juntos con Elías y Yarit en Bolivia Específicamente en La Paz y también en Puno Número 14 DLA nos contó que sufrió en algún momento bullying y discriminación por parte de sus compañeros En el colegio Y esto solo porque él venía de provincia Mayormente los niños en primero pues todavía no se dan cuenta Digamos quizás por eso no Si digamos llegaban, te insultaban o te ponían sobrenombres Aparte por la forma como te vestías Pues tú sabes que cuando en provincia pues es súper distinto la forma como sí Número 15 A pesar de ello no se avergüenzan de sus raíces Se sienten orgullosos de ser de la Sierra del Perú Especialmente DLA Porque Joel básicamente nació y creció en Ica Y se identifica más con este departamento Número 16 Ambos son creyentes en Dios Y se sienten muy agradecidos con él En cada proyecto que sacan Le dejan todo en sus manos Número 17 Un consejo que le dan a los futuros artistas Es que sigan adelante con sus sueños Que sigan adelante con sus sueños Y que por más que la vida les dé tropiezas Que sigan adelante Número 18 Su feat internacional soñado de ambos Es sacar una canción junto con Elías y Yarit Número 19 Ellos al igual que muchos Tienen muchos haters Y reciben mucho hate Por el uso del autotune Algo que DLA considera injusto Porque no solo ellos usan autotune Sino a nivel mundial Todos los artistas usan este popular efecto Y no es nada de otro mundo Número 20 Se unieron a la plataforma roja El 28 de abril del 2016 Número 21 Su primera canción en esta plataforma Titula Quiero Estar Junto a Fer Ángel Que fue lanzado el 12 de marzo del 2018 Y que actualmente cuenta con más de 100 mil reproducciones Número 22 Sus canciones más vistas en esta plataforma son En que fallé junto a Fer Ángel Que cuenta con más de 2 millones de reproducciones Y estrenado el 19 de agosto del 2018 No puedo olvidarte que cuenta con más de 800 mil vistas Y estrenada el 12 de noviembre del 2019 Y Estoy Enamorado que cuenta con más de 700 mil vistas Y que fue estrenada el 29 de julio del 2018 Número 23 La red social con la que cuentan con más de 400 mil seguidores Es en la plataforma de Facebook Pero que actualmente está cerrado por problemas con esta plataforma Algo que están tratando de solucionar Y es por ello que la página estará cerrado por algunos meses Pero que pueden ir a seguirlos en su segunda página de respaldo Número 24 Ellos cuentan que en un show en Puno A Joel le chocó la altura y se sintió mal por el viaje Aún así no fue motivo para no cumplir con su público Y sin miedo se subió al escenario Pero que después tuvo que irse al hotel a descansar Número 25 Delea quisiera visitar en algún momento Estados Unidos y Colombia Ya que la música urbana en ese país está muy avanzada Y Joel por su parte quisiera visitar exclusivamente Estados Unidos Número 26 Joel le tiene mucho pánico a la oscuridad Y Delea por su parte le teme a las alturas Número 27 Ellos están próximos a lanzar su álbum completo titulado Los Dos Que consta de 7 canciones de las cuales ya estrenaron dos temas musicales Número 28 La serie favorita de Joel es la popular Casa de Papel Y la película favorita de Delea es Rápidos y Furiosos Número 29 Ellos se sienten muy agradecidos por el apoyo que tuvo su canción En que fallé junto con Fer Ángel Ya que con esta canción lograron posicionarse bien en este mundo musical Y que nunca olvidan todo lo que este proyecto musical les trajo a su carrera Número 30 La comida más extraña que nunca habían probado Y que se volvió su plato favorito en especial de Joel Es el queso frito Una comida nueva que probaron en Bolivia Y que cuentan que en ese país se consume mucho este popular plato Algo que nos causó mucha curiosidad El queso frito ¿Queso frito? Ah, el queso frito Queso frito Ah, no, nunca había probado eso ¿En dónde me dijiste? ¿En Yunguy? En Yunguyo Es que eso es más... Digamos, yo tampoco lo sabía Sino eso lo preparan por allá por la frontera de Bolivia Y en Bolivia comen bastante harto de queso frito Le manda saludos a... Ilmena Films Muchas gracias por la entrevista Sigan adelante Bendiciones, muchas bendiciones de parte del dúo Joel y Delea Muchas gracias Muchas gracias Y bueno amigos, quiero invitarles a que se suscriban al canal de Ilmena Films Y también quiero invitarles a que puedan seguir mi canal personal Que es Anthony J. Serna Donde acabo de subir un nuevo segmento que es Calles Misteriosas Yo sé que te va a gustar Así que te dejo el link aquí abajo en los comentarios fijados Para que puedas ir a ver Quiero agradecer enormemente a los artistas Joel y Delea Muchas gracias por todos los datos brindados para hacer estas curiosidades Les invito a que los puedan ir a seguir a su página y a su canal Y nada, con ustedes estuvo Anthony J. Serna Y conmigo será hasta una próxima oportunidad Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!